Papi, ¿qué vas a comer? ¿Un chorí? ¿Qué amistis eso? ¿Qué chupadita? Mesa. Vení, vení. Gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, chicos. Feliz día. ¿Te choraste una lapicera? Dame. Dame. Dame, dame. No, las gafas no, ya me choraste dos. Feliz día a todos, genios. Feliz día, trabajadora a todos. Besos. Mira, me llevo una... Sienta en medio, me llevo una... No, esa que fue solo mía. No sé, pero no sé de qué son. Chao, chicos, feliz día. Feliz día, feliz día. No, 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 no. No, 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 no. que bestia para mi me has cagado ¿por qué? ¿qué sentís papi? me volví a estar feliz me volví a estar feliz cállate la boca no, no me volví a estar feliz porque tomé muchas pichas con su cara hacia tu mamá ¿sí? abogadito como me encanta yo digo yo me para que tenía miedo no me lo puede ser o estoy equivocada el conejo este dos ayer de local anteojo vos ya estás vestida de NJ ay mami está muy linda esa ropa me la vas a heredar siempre siempre termine mis manos lo que vos le das a ella no que paso me perdiste me lo vas a sacar en cara toda la vida muy bien mami pierde no le prestamos mas bien mami muy bien firme nati por favor aguantame esta aguantame esta usted sabe que yo tengo desde la prueba que lindo que está igual yo te guardo en las cajas paréntame esta que chiquitie a estuda ay mami qué buenig que te hace todo para que sea una vez no nunca mas No, no, no.